Como de costura Como de costumbre voy de madrugada Un ligero aliento de un buen vulcanaz Traigo la camisa toda perfumada A ver que nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia fue de más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia fue de más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Duerme tranquila mi amor